Bienvenidos a otro juego favorito, esta vez les traigo Gold, de la NES, de Nintendo, uno de los primeros juegos en jugar futbol, soccer, que mas puedo decir de este gran juego, vamos a recordar viejos tiempos, sin mas para beber, empecemos, venga. Esto es lo que mas, aun me ha agradado. Gol, los shoot downs, vamos a poner, uno cero. Falle, el siguiente. Otra vez falle. Jejeje. Dos fallados. Gol. Oste. El ultimo. Gol. Gol. Dos, tres. Mi modo. Se elegiró otro. Se elegirá Juárez. Gol. Según este era, este para mi es un minijuego, ya se me fue el balón. Era uno contra uno. En esos tiempos. Oste. El que sigue. Gol. Los dos. El ultimo. Gol. Quien sabe. Pero fue a gol. Dos dos. Dos tres. Y esta. De modo. Venga. Nomás voy a dejar una parte de lo que era el partido. Argentina contra Holanda ¡Oh! Eso fue Eso fue ¡Y cerca! ¿Dónde vas, portero? ¡Y! ¡Gol! 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 Vamos a ver A ver si podemos hacer otro Listo Excelente Aquí vienen nueve No sé quién sea ¡Tira! ¡Cerca! ¡Oh! ¡Excelente! ¡Buenan! ¡Oh! ¡Sí! ¡No me pasé! ¡No, no, no! ¡No sale! ¡Sí! ¡No me salió! ¡Toma jugada! ¡Viene el nueve! ¡Cerca! A ver... ¡Cuidado! ¡Sí! ¡Le va a pegar! ¡Ah! ¡Serca! Último tiro... ¡Listo! ¡Hasta aquí va a quedar el video! ¡Hasta aquí llego! ¡Eres por el video! ¡Saludos! ¡Hasta aquí llego! ¡Hasta aquí llego! ¡Jaz! ¡Hasta aquí llego! ¡Venidos! Gracias.